El olor a gas y a quemado en las paredes del Super Lomas ha quedado impregnado. Apenas han pasado 24 horas del incidente y todos han vuelto a sus actividades normales. En el asfalto hay pedazos de la cinta de acordonamiento. Será fácil quitar del piso los restos de tela quemada, agujetas y fritura derretida. En cualquier momento podrán cambiar los muebles quemados de la tienda, incluso la cortina con pedazos de plástico desechos. Pero lo que no podrán quitarse de la mente es el terrible suceso que hasta el momento le ha arrebatado la vida a una persona. En punto de las 12.20 del día jueves 7 de septiembre del 2023, los vecinos de la calle Loma Grande de la colonia Loma del Valle describieron haber presenciado lo más terrorífico en sus vidas. No, pues un tronidad, un tronidad, un tronido feo, feo. Sí, yo ahí estaba, le digo que ahí estaba sentado con el muchacho platicando. El dueño del chicharrón, el muchacho, estaba parado así y se le veía pelón aquí ya y le hacía así, le hacía así. ¿Estaba incendiado totalmente el cuerpo? Sí, todo. Hubo varios, hubo varios nomás que pues como empezaron luego, pues la gente pues, lo más fácil, el agua, que fue lo más malo, porque ya ahora para los que se quemaron, es lo más malo que puede haber. Horrible. Sí, porque veía uno, ese muchacho como se tiró al piso para apagarse, apagar el fuego. Y una, todos andaban, una muchachita de 14 años, toda su ropa estaba quemada, estaba en su cuerpo. La tuvieron que quitarle la ropa y ella decía, no me toquen, no me toquen, porque estaba toda, toda quemada. Yo venía de comprar mi verdura, todavía no llegaba a la casa. La señora Margarita Calderón expresó que desafortunadamente los bomberos tardaron más de 25 minutos en llegar y ellos fueron los vecinos, quienes apagaron el fuego entre cubetas. El tiangui sobre ruedas que todos los jueves se impone con los puestos de color amarillo en la calle Loma Grande, hoy no será lo mismo. El accidente, según Protección Civil Municipal, se trató de una explosión de un tanque fisurado de 20 kilogramos en un puesto donde se vendía chicharrón, otro tanque de también 20 kilogramos del puesto de pollo. Se recogieron cuatro tanques de 20 kilogramos por personal de bomberos del municipio para mitigar el riesgo. Destacan que fueron más de 10 heridos, al menos 13 en ambulancias y otros más que por su propio pie o autos se movieron a los hospitales. La explosión de al menos dos tanques dejó en medio a una señora de 40 años que vendía calcetines y ropa interior, quien desafortunadamente falleció la noche del jueves. Guadalupe Luna explica que ella iba saliendo del Super Lomas y el mismo joven del puesto, llamado Alejandro, estando como antorcha humana le auxilió. Así lo narra. Me alcanzó a tumbar, pero era al ver que me estaba yo tirada y él ya andaba encendido, me agarró. Y luego, luego le echaron agua, agua y me llevaron a una casa, pero ahí tenía yo muchos pellejitos de su carne. Pero gritando y luego así como estaba de peloncito, se le veía su cabecita ardiendo. Yo ya no lo quería ver. El del pollo siempre traía un cilindro de gas para pelar el pollo y el que hace el chicharrón para hacer el chicharrón. Entonces de repente ahí hubo una fuga y se expandió para acá el fuego con el aire hasta aquí, casi al otro lado de la banqueta. Y aquí había un puesto de lentes, el cual tenía una sombrilla de esas de tipo playera y la cual también el fuego la alcanzó. Y el mismo fuego alcanzó a dar hasta la parte de allá, del poste, en frente del poste, con el mismo aire y le alcanzó a quemar la lona a un señor que vende verdura que se llama Carlos. Y entonces lo que tratamos nosotros como vecinos de él fue auxiliar a los quemados y tratar de apagar el fuego, que finalmente entre nosotros apagamos el fuego a cubetazos. El fuego subió al menos 8 metros. Prueba de ello es la pared del súper y el testimonio de todos los vecinos, quienes dicen seguir teniendo miedo ante el tanque rasgado por completo. De los heridos, el reporte de algunos es el siguiente. Alejandro, el del puesto de frituras, se encuentra de gravedad en terapia intensiva y entubado. Su hija y cuñada, quienes se encontraban en el puesto, están estables. Lupita, vendedora de una papelería cercana, se encuentra estable. Y la señora, de 40 años, vendedora de calcetas y ropa interior, desafortunadamente falleció. Ese día será recordado seguramente por mucho tiempo como una de las tragedias más tristes en Morelia.